Hola mis hechizados y mis muñecos. Aquí estamos en el canal de la hechizada y vamos a hacer un video interactivo especial. Vamos a ver cómo te encuentras en la intimidad y qué siente la persona contigo. Vamos a ver cómo te describiría en la intimidad de esta persona. Eso es la percepción de la persona, no tiene por qué ser así o puede ser muy así. Ya recordando que es una lectura interactiva y son bastantes energías las que están viendo. Vamos a cambiar los elementos para que fuera un poco más diferente y acomodido. Solamente vamos a hacer dos opciones en esta oportunidad. La opción uno va a ser el cráneo rosado y la opción dos va a ser el cráneo rojo. Ya, entonces puedes hacerlo con dos personas perfectamente. No hay ningún tipo de problema, ya. Esto es aplicable si tú tuviste intimidad con la persona o es aplicable también si no tuviste intimidad con la persona, ya. Yo podría ser una persona nueva y que en el futuro pudieran intimar. Video para mayores de 18 años, comenzamos la lectura desde ahora ya. Y vamos a hacer una cartita sorpresa y espero que les guste y lo tomen correspondiente a la altura del video, de la temática. No olviden suscribirse a mi canal, comienzo desde ahora ya. Sin antes decir que cualquier tipo de consulta me pueden ver a mi página web, .cl o .com o pueden ver o pueden escribirme directamente a mi número de WhatsApp. Ahí se les va a decir qué tipo de lecturas ofrezco, cómo es la dinámica y los valores. Ya, un servicio para el servicio nacional y extranjero. Comenzamos desde ahora ya. Opción 1, opción 2, opción 1, opción 2, opción 1, opción 2, opción 1, opción 2. Ya. Comenzamos la lectura. Necesito que conectes con la energía de esa persona, ¿ya? Invócalo unas tres veces por lo menos. Inhala y exhala a la persona. Visualízalo o llámalo por su nombre o ambas dos para comenzar la lectura. Solamente estate tú conmigo para que tengas la lectura con más respuestas posibles. ¿Cómo te describiría esta persona en la intimidad? ¿Cómo te describiría? Bueno, primero que todo, esta persona te diría que tú al amor le das muchas vueltas. Ya, esta persona te diría que al amor tú le das muchas vueltas, mucho cuestionamiento. Y sí, se podría producir un poco de efecto espejo. Porque tú me podrías decir, Katherine, la única persona que se da vuelta con ciertas cosas o para cuestionar algo con respecto a la intimidad es la persona, ¿ya? Sí. Aquí habría un versus. El versus mental con el emocional. Entonces, esta persona te diría, no es una canalización, pero esto me llega. Te diría, me mata. Me mata, que seamos tres. Me mata. Aquí ya el tiro me indica que aquí hay un dolor por una tercera persona. Sí, esta persona te diría, eres fría como el viento, peligrosa como el mar. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Sí, esta persona te diría, sí, como Luis Miguel. No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Es una persona que me llega que es una persona de tu pasado. Y esta persona de tu pasado, hay cositas pendientes. O está actualmente vibrando y la cosa no está bien, no es de tu pasado. Pero la persona no suelta. Si es de tu pasado, no te suelta. Si es una persona que está vibrando ahora, no suelta su actitud. En las dos situaciones, una persona que no suelta la actitud. Es una persona que te ve por redes sociales o trata de saber de ti. Es una persona que está en distancia de ti. Esta persona te diría, eh, intensa. Ya. Sí, esta persona te dije, te espía. Esta persona te describe como, yo las descripciones, todo lo que me llegue con respecto a esto, yo lo voy a decir tanto físico, psicológico, es lo que me vaya diciendo la persona. Ya no voy a hacer un desglose. En este caso. La persona diría que tú le das vuelta a la espalda, que tú no le haces las cosas difíciles, ya. Que eres una persona que está a la defensiva, ya. Que genera esto. Esta persona le da un poco de miedo el tener intimidad contigo. Todavía hasta el momento no me está indicando un disfrute ni nada por el estilo, pero sí tendría miedo. Piensa que puedes jugar mucho, y si estás molesta, es jugar un poco con eso mismo, ya. Esta persona, por eso, en ese sentido, te tiene bastante de respeto. A esta persona le gustan tus piernas y le gusta tu energía desenfadada. Esta persona te describiría una persona que te vas teniendo sentimientos, sí. Que te vas teniendo sentimientos y que a veces menguas tus emociones. Que eres fría, sí. Que eres fría, que inclusive tú misma. Te autoconfirmas, te autoconfirmas de ciertas situaciones que sean válidas, ya. Con ciertos parlamentos. Esta persona te describiría como una mujer mental en la intimidad. Una mujer fría, no te dejas amar, ¿ah? No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas. Así como lo dice Luis Miguel, te diría una persona que eres dura, que eres ruda en la intimidad. Pero no te vas con cualquiera en la intimidad. No, no te vas con cualquiera. Dentro de esa apariencia fría, eres una persona emotiva. Lo que pasa es que hay mucho dolor con los sentimientos. Entonces, cada vez, esta persona diría, ya no eres la misma. Inclusive, si fuera nueva o relativamente nueva, esta persona que da tendencia a energía del pasado, diría, la experiencia la ha hecho ser así, ¿ya? La persona diría, inclusive, me da la impresión que no era así. Cerrada. No muestras tus emociones. Eso no significa que no sientes. Muy abundante y muy generosa. Muy madre, me dicen. Muy madre. O muy maternal. Quieres una persona que atraes a personas jóvenes. Y atraes personas jóvenes porque dice que eres una persona que tiene sus buenas piernas, sus buenos atributos y de una u otra manera, aunque tú no te vayas con cualquiera, sabes que llamas la atención. Dentro de todo ese dolor y no muestro mi sentimiento y muestro esta energía desenfadada, diría la persona. Esta persona, esta persona diría que eres una persona que no muestra las emociones, pero no es que no sientas. Ojo. Muy facética, te diría. Depresiva. Mucha energía maternal. Pero una energía maternal muy completa. Como si fueras una mujer multifacética, esta persona te diría. Te diría, quieres, cuando quieres ser rajatabla, ahí estás. Cuando quieres ser abundante y generosa o en el ámbito laboral o profesional, también ahí destacas. Pero cuando quieres ser hembre, madre, también estás ahí. Mira. Esta persona, a pesar de decirte ciertas cosas, te denota. Te denota como una pareja. Te denota como una pareja que tiene todos los perfiles para mostrarse. Emperador y emperatriz. Ginny Jan. Esta persona te diría que eres completa para él. Para un compromiso. Un compromiso con agobio. ¿Por qué? Porque es una persona que ya... Esta persona que tú estás preguntando, esta persona tiene una ex, tiene una experiencia y desde alguna u otra manera sabe, sabe leer, ya, a la fémina. Una ex... Sí. Habla de una ex. Independiente de su situación actual, esta persona habla de una ex que parece que le hizo la vida de cuadro y más o menos sabe leer el género contrario. Si... Si... Si esta persona diría... Hay gente que se va de su vida, pero no porque no la quiera. También haría un alcance de eso. Si piensa que eres una persona que oculta sus emociones, aguarda muchas cosas y hay ciertas cosas ocultas. Mucha sensualidad también. Una mujer muy sensual, le encantan tus piernas, le encanta cuando ocupas vestido. Si podría haber un alcance, que le gusta no verte tan tapada. Tampoco es que estés desnuda, pero hay un alcance de eso. Si esta persona diría que en la intimidad te ofrece y le encantaría que fluyeras rápido. Es una persona que... ¿Qué eso considera? Que para fluir rápido, o sea, las fechas de cupido están ahí al instante, pero la persona diría... No. Si no quiere, hace a su desmadre, hace las cosas difíciles. Es una persona que no da cualquiera su tesoro. Tanto como en esencia, como en presencia, en distintas dinámicas. Esta persona diría... Si tú no estás enamorada, ya, o enganchada, tú no te vas. No eres una persona que te vas con cualquier persona, con cualquier dinámica. Ahora, ojo. Eso no significa que estés mostrando acá a ratos corazones, te amo, I love you. Por decirlo, porque esta persona dice que eres muy cerrada con esto. Sí. Satisfacción. Diría esta persona que puedes nutrir a cualquier persona con una satisfacción íntima. Esta persona te diría que no fluyes completamente. O si has tenido con esta persona intimidad que no te entregas, no te entregas completamente. A ver, esta persona sienta atracción sexual por ti. Y el diablo aquí lo está posicionando. Pero aquí me indica que aquí hay más personas. Hay más situaciones y hay cierta toxicidad que dificulta esto. ¿Qué sensaciones? O sea, si esta persona se enciende. Dos de copa. Dos de copa y el diablo. Dos de copa y el diablo. A ver, aquí está indicando en la lectura que aquí sobra alguien. O sobra una actitud. Y sobra alguien o solamente sobra una actitud. O solamente sobra alguien. Para que esto fluya y se quitara la contaminación de esta vinculación. Pero esta persona también te diría que tienes tus pretendientes por ahí. Inclusive, antes, durante y después diría esta persona. Sí. No sé, siento una energía bastante de decir, yo quiero con ella. Pero ella no quiere conmigo. No, ella no quiere conmigo el permitirse. ¿Ya? Recuerden que este es un video que habla de la sexualidad. Pero aquí habla de quien empieza el tiro de un dolor. Y ese dolor es lo que hace instaurarte. ¿No? Esta persona diría, yo quiero que fluya, pero ella la hace difícil. O porque ya esta persona hizo algo que de alguna manera tú tengas esa actitud. O simplemente te ve así. Como que la experiencia te hace posicionarte en esto. ¿Ya? ¿Qué siente la intimidad contigo? Rey de fuego. Se siente súper atraído sexualmente. Pero aquí habla de sentimientos y de emociones. Te considera que eres su tesoro. Pero eres cerrada con tu tesoro. Esta persona quisiera esa esencia. Considera que no te abres por ciertas cosas que ya te hizo. O simplemente porque la vida te hizo así. Y esta persona diría, ella tiene mucho potencial. Pero no se abre porque tiene que estar, como código para ella, tiene que estar enganchada y tiene que ser recíproca. A esta persona le encantaría que tú fluyeras. Si, es algo que anhela, que espera. Esta persona sí tiene sentimientos y sí te ha declarado sentimientos, dice esta persona. Pero, terminamos con el loco. Ya. No te ve a ti muy satisfecha con lo que te puede dar esta persona. Pero esta persona sí te ha dicho. Todo lo que te ha dicho. O el te quiero. O el me gusta. O el te amo. Ha sido verdadero. Si no te ha dicho esto, la persona sí se ha querido permitir, pero te ve como si no se entendiera. Como que fuera un humano y un muñeco. Y desde ahí no se cuadra. Esta persona sí tiene sentimientos por ti. Pero si tuviera que decirte en un concepto, quiere su tesoro y que quiere pasarlo bien. Esta persona le gusta porque te considera sensual. Así que inclusive, sin mostrar mucho, va con eso. Le encanta tu parte posterior. Le encantan mucho tus piernas. Aquí mucho tus piernas, tu cabello. Sí. Esta persona inclusive siente que se moja solo. Ya sea por cualquier tipo de conducta, se moja solo con respecto a esto. Esta persona siente mucho fuego y pasión por ti. También hay sentimientos. Quiere pasarlo bien, pero piensa que tú no sacas tu mayor potencial. ¿Por qué? Porque tú es como paso a paso. Poco a poco. Tú no te das con cualquiera. Y esta persona, a ver, sí puede tener un poco de paciencia, pero después del rey de bastos loco, es decir, o que la persona es bipolar, o simplemente aquí pasó algo y las cosas cambiaron. Y vamos con esta sensación. Porque en tu cabeza, querida, en tu cabeza habla de esto, ya. De irte con sentimientos. Hay alguien que se va teniendo sentimientos y por ende hay un empoderamiento obligado. Hay un empoderamiento obligado. ¿Por qué? Porque tú diste mucho y ya hubo una carencia y necesitas una persona de tomo y lomo. Si no, no te sirve. Y ahí está la problemática. Tú diste mucho en su momento. La persona te dieron vuelta a la espalda. Pasaron estos cuestionamientos facéticos emocionales y por eso existe el empoderamiento obligado donde necesitas una persona de tomo y lomo y que genere el compromiso. No que se agobie y ni que busque su propia pasión. Entonces la persona, ahí está el tema. Ahí está la disyuntiva. ¿Cuál es la posición que le gustaría tener contigo? Esa es la que yo quería darle sorpresa. Bueno, esta persona quisiera que tú te entregaras en cuerpo, mente y espíritu. ¿Ya? Bueno, ahí la imagen se ve bastante ilustrativa. Donde el varón está abajo. Le gustaría tenerte encima. Donde te acaricia. ¿Ya? Te acaricia tus atributos. Y la persona te está tocando a las piernas. Y desde ahí es cuerpo, mente y espíritu. Cuerpo, mente y espíritu. Así le encantaría tenerte. Que te entregaras de cuerpo, mente y espíritu. Porque considera que no te entregas completa. Que tienes mayor potencial. Ya sea porque algo hizo esta persona. O simplemente porque la vida te trató mal. Por decirlo de alguna manera. Según la persona. Bueno, nos vamos a la segunda opción. Es el. Cráneo rojo. Gracias por ver. No olviden suscribirse a mi canal. Nos vamos a la opción. El cráneo rojo. A ver qué nos dice el cráneo rojo. Vamos a ver. Concéntrate en la persona y estate aquí. Tú conmigo. Solamente conmigo. Para que te aporte la mayor información posible. Ya. Comenzamos. ¿Cómo te describiría esta persona? Primero que todo. Invócalo. Visualízalo. Para que esté aquí con nosotros. Su energía en la lectura. ¿Qué? Guau. Menuda carta. Te veo una persona que. Que es como el casi, casi. Es como decir que no, ah, ya no importa. ¿Ya? Te resguardas. Te guardas. Esta persona diría, si tuviera que describirte, este sería tu segundo tema emocional. Ya sea con esta persona. Ya sea con esta persona o ya sería con otra persona. Esta persona te diría que no eres egoísta. Que también eres respetuosa. Pero está hablando al tiro de algo afectivo. Esta persona diría que, inclusive, teniendo sentimientos con ciertas personas, tú te retiras. Si es así, estimas. Te podría decir que eres una persona bipolar. ¿Sí? Que te gusta moverte mucho. Ya sea en auto o en bicicleta. Que así como eres mundana, también eres espiritual, diría esta persona. Y que, que sí, que te gusta la intimidad, también diría. Y la reproducción, también podría decirlo. En unos pequeños casos. O es decir, ¿por qué no? O en algún momento. O en algún momento o simplemente esta persona lo deduce porque tú ya tienes hijos, también podría decir. Esta persona encuentra que tú tienes una mirada triste. ¿Ya? Donde siempre ve como en el oasis un deseo lejano. Esta persona describe según lo que va viendo la persona. ¿Ya? Te ve súper apetecible para reproducción. Una cosa independiente de que quiera tener residencia, ¿no? Y sí, te ve una persona con un alma herida. Con un dolor herido. Y eso de alguna u otra manera diría una mirada triste. Es como que esta persona, esta persona puede usar lente y así todo. Claro. Pero también puede ser una persona que ya no está en tu vida y te ve como lejana. Te ve como gorrosa. Pero algo tiene de esos recuerdos. Te ve chuki chuki. O sea, te ve el diablo. ¿Ya? Muy, muy sexual. Que te gusta poco la intimidad. O sea, en ironía. Te gusta harto. ¿Ya? Que hay un éxtasis perfecto, maravilloso. ¿Ya? Qué raro. Aquí me hablan mucho de ojos. ¿Ya? No sé si la persona usa gafas o tú ocupas gafas. O hay un tema ahí con la visión. ¿Ya? Porque inclusive este diablo, en este tarot, el diablo tiene los ojos blancos. ¿Ya? Entonces para mí eso es también éxtasis. ¿Ya? Es dejarse llevar. ¿No? Pero que tiene un costo. El diablo es algo rico, pero que tiene un costo. ¿No? Eh. Si esta persona, si es que ocupa gafas, esta persona sería. Tal vez no la veo nítidamente, pero me encanta lo que siento. ¿Ya? A ti te describiría una persona con dolor en su alma, en su corazón. Que no eres quieta. Y quieres como una pirinola. Sí. Y te veo como un tesoro. Aquí también hay energía de más personas. Y no solamente siento eso, sino que más encima, a ti, siento que esta es tu segunda o tu tercer temita emocionalmente, que las cosas van ahí nomás. ¿Ya? O eso te pesa mucho. Esta persona, eh, te ve valiosa, te ve como un tesoro, te ve, te ve fija también, autoritaria. Ya, si te ve a la merced de los otros, cuando digo yo a la merced de los otros, eh, ya, no sé, por decir, te quiero, ya, bueno, no sé si te afectó, bueno, yo no importa, yo te ayudo. Ya, ya, en ese sentido servicial, que estás haciendo sacrificios por los otros, aunque las personas no compartan tu misma mentalidad. Y eso es lo que te nebuliza a ti tu mirada, o tu visión óptica de las circunstancias. No, esta persona se enciende a, mira, le encanta verte vulnerable, y aunque te vea vulnerable, eso no significa que se le bajan las pasiones. No, para nada. Le gustas todo tú, ya con estas actitudes, yo diría que le gustas todo tú, pero hay que sacar más falta, ¿no? Mira, ahí está la correspondencia. Eh, rey de oro, reina de oro. En el ámbito racional, de inteligencia, en el ámbito material económico, esta persona, te diría, ella, ella, es mi, es mi pareja, en el sentido de, de para que tengamos un proyecto de ella, es la persona idónea. Te ve muy dama también, y muy sexual. Una dama donde corresponde, y muy sexual. Que tienes esas dos polaridades, y le encanta esta persona. Eh, sí, cuando te frustras, eh, sí, hay una frustración y hay una derrota, y es por una traición. Entonces, claro, es como tener un buen árbol y todo eso, y netamente está, no está permitiéndose florecer y crecer, porque hay una estructura metálica, y eso es lo que de alguna manera, ese deseo se pierde, ya, se pierde. O sea, si bien, está muriendo algo nebuloso, ya en estabilidad, aquí es como insoñable. Aunque, hay muchas herramientas para eso. Bueno, si alguien me puede comentar los comentarios, bienvenido, o sea, los leo en, apenas, pues, en algún momento, pero siempre me hago en algún momento un tiempo, y cuando no es porque estoy, estoy un poquito llena. Sí, esta persona diría que cuerpo, mente y espíritu, y profanación, de una u otra manera. Tenemos aquí la energía de cuerpo, mente y espíritu, y tenemos el diablo. Es como llegar al estado sublime, esta persona te diría que contigo podría llegar al estado sublime, que tú eres un subliminal, ya, que hay fidelidad, hay sabiduría, hay todo, hay sanación, hay todo, y más. Que tiene su factura también. ¿Cuál es su futura? Los celos y las disputas. Esta persona es celosa, pero no lo reconocería. Y te podría dir a ti que tú eres la celosa. O podrían ser perfectamente las dos, no descarto en esta situación, para nada. También te diría que eres una conexión por destino, y que también por destino se ha tenido que harto batallar. Y en ese sentido, esta persona haría una comparación entre tu vida y la vida de él. O de él. Sí. Hay pérdidas emocionales. Porque no todos podemos ganar, diría esta persona. Pero una persona que dice que extraña. Que extraña. Dice, extraña a mi reina de oros. Y es ojo, te dice, mi reina de oros, aunque tenga cartas sexuales de muy fuerte peso. Haz de basto el diablo. Y más encima con un 3 de basto, posicionado. Aquí hay algo con un tema. Esta persona te ve así como muy reproductiva, muy fértil. Eso va a ser para en algunos casos. Y esta persona podría tener miedo a que saliera un hijo. ¿Ya? Porque a lo mejor eso significaría inversión y no estar los tiempos con eso. O simplemente porque hay otra persona. El diablo también indica a terceras personas. Pero aquí podría ser un poco burro y de todo. Esta persona extraña a mi reina de oros. Esta persona hay una valorización de ti. Aunque también hay otra cosa buena en este aspecto. ¿Sí? Esta persona le gustaría generar una reconsideración contigo. O una ilusión contigo. Si no es una persona que se fue. Esta persona... Sí. Pero algo que quiere reconsiderar es esto. Haber cerrado su corazón. O haber dicho, no, muy agobio, muy difícil y todo el tema. Esta persona quiere fantasear contigo en distintas cosas. Por lo menos, dejarse un poco el conflicto. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener satisfacción física. Bueno, aquí habla que después de una espera, aquí te da una confirmación que va a haber una satisfacción física. Tenemos el sol. Miren, y hablando aquí dos niños. Ojo, ojo. Aquí puede pasar algo. O sea, si estuvieron en algún momento peleadas, ¿qué pueden haber frutos de hijos? ¿Ya? Sí, podrían haber hijos. O simplemente los dos tienen hijos. También podría ser. Sí, y caballo de... Sí, es que te digo, esta persona tiene un tema con los hijos. A lo mejor, tu hijo no lo aceptan. O los hijos, viceversa, hay algo que no se aceptan. Y siento que está en esta energía de esto. Bueno, esta persona te ve como una persona con bastante potable. ¿Ya? Y nada que decir en este sentido. Te ve igual amiga de tus amigos. Te ve fiel. Te ve un ser luminoso. ¿Ya? Sí, pero hay agobios. Y aquí hay traiciones y engaños. Sí, hay traiciones y engaños con respecto a una casa y una estabilidad. Y aquí ya lo estaba indicando. Que por eso... Quieren reconsiderar algo, pero ¿cómo llevo dos puentes? Esta persona puede tener una pareja por un posicionamiento económico. Aunque tú perfilas idealmente para esa estabilidad. Ya sea porque la otra persona no tenga y esta persona tenga que darle o viceversa. ¿No? Si esta persona se come bastante el coco con respecto a ti. No me indica que es una persona que te ama. Fantasía, satisfacción, ilusión, todo el tema. Pero si está con ese condicionamiento igual es normal. Sí, aquí podríamos perfectamente cómo se aplica la ironía en la vida. Entonces, aquí hay un tema. La traición va con respecto a una casa. Aquí puede haber alguien que tenga un compromiso y todo eso. Honestamente, la traición y el engaño y que la persona no se quiere comprometer. También podría ser en alguna de las situaciones. Entonces, aquí hay una especie de ironía como les comento. Tenemos las de basto con la reina de oro. Es tener una oportunidad. Porque si esta persona tiene un compromiso. Tú congeniarías mucho más en el compromiso. ¿Ya? Pero esta persona piensa que, claro, como persona todo valor y todo el tema. Pero en el ámbito económico tú serías pobreza. ¿Ya? Para su casa, su estabilidad y todo eso. Y eso a él le entra en conflicto. Porque eso también le hace prejuzgarse porque le pasan cosas contigo. ¿Ya? Sí, aquí habla de que hay una situación también por destino. Por destino a aclarar ciertas verdades. También hay una cosa por justicia divina. Que habla de un comienzo. Un comienzo de cero que estuvo esperado y añorado. ¿Ya? ¿Qué sientes? Siete de oro. Para mí, yo veo esta carta y me indica el tiro así como satisfacción. Siete de oro es algo que se esperaba del fruto de las cosechas. O sea, vale la pena. Sí. Es como, mira. La rueda de la fortuna y salen dos chicas. Esta persona dice, bueno, la vida me puso en esta disyuntiva. Yo tenía una realidad versus esta persona que tiene bastante potencia. ¿Pero qué hago? ¿Ya tengo algo? ¿Cómo voy a tener dos cosas, dos situaciones, dos personas? Esta persona le encanta tocarte pero se ríe solo porque en algo obviamente va a la traición. Esta persona conecta contigo y después se va. Y desde ahí está el tema. En un viaje, en un viaje a donde tenga que ir. Y después ya de dejar todo esto, esta persona diría, oh, ¿por qué no le dije ciertas cosas? Y todo el tema es como decir, pocha, ya. En otra oportunidad se dará y a las finales no termina diciendo. Esta persona sí se siente seducción. Sí tiene una cartita bajo la manga. Pero anda de que tú tengas ahí la misma dinámica. Porque esta persona es celosa aunque no lo digas. No se enoja, no, ¿estás enojado? No, para nada. ¿Qué te crees tú? Esta persona tiene puras ganas de hincarte el diente. Pero tiene dos opciones. Le encanta tu olor. Le encanta tu... Le encanta verte por posterior. Le encanta tu desnudez. Le encanta tu cabello. Y principalmente eso. A mí sí que es una persona sedosa. Esta persona te piensa mucho. También piensa en otra persona. Seducción siente contigo. Los caminos de la vida. Las sorpresas de la vida también diría. Siente que tiene que competir mucho contigo. Pero sí te ve como un igual. Un igual excepto que... O sea, aunque tenga esa actitud. Y tenemos el cuatro de basto. Sí, siente placer. Placer en la intimidad. Te digo, no es una persona que esté enamorado. Fantasía, ilusión, todo eso. Pero enamorado, enamorado no está. Pasión sí hay. Cuatro de basto. Perfecto. ¿Qué posición le gustaría tener en la intimidad contigo? Bueno, me gustaría tener una... Dice una reconciliación contigo. La posición que le encantaría es que tú también estuvieras como encima, pero estuvieras encima de algo o estuvieran encima de algo. En algunos podría ser dentro de un auto, dentro de una situación que haya como tensión. Si a esta persona le encantaría invitarte y que el tema fluyera. Y que estuvieras como semi vestida, fuera algo así como tensional. Y que ambos se miraran a la cara. Podría ser dentro de un coche también. O en un lugar donde hay tensión. Tú encima de esta persona. Bueno, esta es la opción 2. Me despido y espero que le haya servido mi interactivo. Les mando un abrazo y cualquier consulta escriban a mi teléfono. Más 56 933 74 50 12. Atención tanto como el servicio nacional y el servicio del extranjero. Nos vemos. Gracias. También la vida porque, claro. Es una, mira, tenemos el as de basto con la reina de oro. Que tiene una moneda grande que parece un as de oro. Ya, entonces aquí hay un inicio con una, que tú eres una persona perfecta para esto. Pero esto, ¿por qué genera pobreza? Porque ya hay una casa o generaría una pobreza si es que hubiera un hijo o situaciones de hijo. Va a ser para distintos casos, ¿ya? Limpa.